Representantes de mujeres trabajadoras de 240 estancias infantiles de Oaxaca bloquearon la carretera federal 190 a la altura del Yepo para exigir el pago de 12 millones de pesos que les adeuda la CEDESOL. El municipio de Santa Lucía del Camino se declaró en bancarrota tras ser saqueado. En él no quedó ni una silla, escritorio o algún mueble que sirva a la administración entrante. Una deuda de 24 millones de pesos dejó la administración anterior en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Afirmó su titular, Amando Bojorque Reyes. Este 26 de diciembre la Comisión Estatal Electoral del PAN definirá cuándo y cómo se realizará la segunda vuelta de votaciones para elegir al presidente estatal de este partido. Oaxaqueños, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de la edición número 119 de la tradicional Noche de Rábanos en el Zócalo de Oaxaca.